Al cierre de la actual administración, la delegación municipal de la mesa quedará casi un 90% atendida en el tema de bacheo, afirmó el titular de este organismo, Ranier Falcón, quien destacó que la meta de este año en esta materia fue de 13 mil metros cuadrados, lo cual ya se rebasó pues llevan más de 16 mil. Nuestra meta de hecho para este año era de 13 mil metros cuadrados, nosotros ya la superamos, llevamos ya como te comento más de 16 mil metros cuadrados, yo fácil te puedo decir que estamos entre un 80% al 90% de dejar la delegación la mesa en cuanto a lo que se refiere a bacheo, por parte de lo que es la delegación, sin embargo también te comento que la propia dirección que se encarga también el apoyo de infraestructura urbana, también están apoyándonos con el tema de bacheo, por eso te comento que estamos avanzando de una manera muy rápida. Ahorita ya estamos de hecho entrando a lo que son las calles secundarias, también para poderle dar un mejor servicio a la comunidad y traemos un programa unado a lo que es el bacheo con mezcla asfáltica caliente, al que se le denomina ahora el bacheo de taponeo, mezcla en frío, en donde estamos yendo para poder abarcar un poco más lo que son las colonias en este caso y las calles que a lo mejor no tienen el mayor flujo vehicular, pero que también son calles que conectan de una colonia a otra colonia y es donde estamos trabajando con lo que es el bacheo en frío. Indicó que adicionalmente los 44 sectores que integran la delegación la mesa quedarán casi en su totalidad iluminados, sobre todo las vías principales como Díaz Ordaz, Federico Benítez y la vía rápida. Al día de hoy llevamos aproximadamente 2 mil luminarias ya reparadas en lo que es la demarcación y te quiero comentar que con esto nosotros ya abatimos ese gran rezago que teníamos también, hubo colonias como vías de Baja California que le metimos más de 150 luminarias que estaban en mal estado, que así nos habían dejado el gobierno pasado, pero bueno, hoy quiero comentarte que con alegría que ya vamos muy avanzados, ahorita lo que estamos atendiendo ya más que nada son las denuncias ciudadanas, la que se da día a día, entonces ahí estamos muy al pendiente y comentarte que en el programa que trae el presidente de meter en los principales bulevares las lámparas LED, también ya iniciaron los trabajos, ya vamos a tener nosotros luz LED en lo que es el bulevar Federico Benítez en el Díaz Ordaz principalmente. La vía rápida de lo que nos corresponde a nosotros también está iluminada y como te comento, ya yo nos decía el director que posiblemente un mes, dos meses a más tarde ya tendríamos completamente iluminados estos bulevares principales. Reportó en Tijuana, Sonia de Anda para UTV, Unirradio Informa.